Ay, Dani, Dani, es una de las personas de las cuales estoy más orgulloso de haber servido de escalón, no de otra cosa. Si le sacaba un defecto y tenía muy pocos, no se ofendía, sino que lo absorbía y a veces hacía caso o no. El honor fue muy positivo, un enorme cariño y una inmensa alegría por haber logrado lo que has logrado y sobre todo lo que lograrás. Mucha suerte.